¿Ganará el voto bronca o el voto del reincidente silencioso? Ahora de las elecciones de medio término más importante, desde 1983, con la restauración democrática y en un clima de creciente interés, no de locura, creciente interés, que hasta hace poco era de apatía, dos preguntas atraviesan a los encuestadores más serios. Las dos tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Una, ¿hay un alto porcentaje de votantes que se manifiesta indeciso, pero que al final va a optar por el frente de todos? Dos, ¿está creciendo, por el contrario, un voto bronca que incluye a los moderados que en diciembre de 2019 transformaron a Alberto Fernández en presidente y ahora están dispuestos a votar a la oposición? Hay una encuestadora que terminó de procesar los datos ayer a la noche. Muestra a la suma de votos de Diego Santilli y Facundo Manes apenas por encima de los de Victoria Tolosa Paz. Detrás de esas dos fuerzas aparecen muy lejos Florencio Randazzo y José Luis Esper. Como no podemos dar cifras concretas, no decimos exactamente las cifras. Por la veda, ¿no? Bueno, la clave para aventurar un resultado son los indecisos que según este encuestador llegarían un 10% del total. La proyección aritmética y automática le daría para este encuestador a Juntos un triunfo exiguo por una diferencia de 2 o 3 puntos. Margen de error. Sin embargo, el encuestador sospecha que 6 de cada 10 votantes podrían al final optar de nuevo por el frente con la nariz tapada y la bronca contenida. Y en ese caso el oficialismo superaría, en la provincia, ¿no? Siempre a la oposición por 2 o 3 puntos. Esto es lo mismo que piensa Máximo Kirchner, quien ayer cerró la campaña de Bahía Blanca con uno de los peores discursos de los últimos tiempos. Los hombres y mujeres cercanos al presidente estiran la diferencia hasta los 6 puntos. Cristina Fernández se manifiesta muy preocupada, vamos a ver lo que dice hoy, y Sergio Massa vislumbra un final cabeza a cabeza, voto a voto, con resultado incierto. Habrá más informaciones para este boletín.